DATA 7 NOTICIAS La violencia de género afectó otra vez aquí en la ciudad de Ushuaia, Zulema. Quien perdió la vida hace unos días, están marchando toda la gente que han venido aquí y los que se están concentrando en Fadul y San Martín reclamarán por justicia y por quien lo hizo, pague la condena máxima. Ya empezaron a concentrar aquí en Fadul y San Martín y todo por Zulema. Y estamos con Zulma, ¿no? Zulma, del Plenario de Trabajadora, estamos acá reclamando justicia porque la verdad que ella ha hecho muchas denuncias y fue escuchada por el Estado y la verdad que venimos siendo castigadas las mujeres. Y bueno, queremos que se haga justicia por esta mujer porque ha dejado dos chicos también. Así que bueno, queremos la verdad que la justicia se ponga en pie de las mujeres a empezar a trabajar, digamos, en la provincia como en todo el país. Estamos muy desamparadas y la verdad que necesitamos que haya justicia en esta provincia. Y bueno, vamos a pedir ahora con todas las compañeras de Ni Una Meno, acá estamos en presente y decimos, somos todos Zulema hoy. Todos necesitamos, la verdad que necesitamos justicia. Necesitamos resguardo por las mujeres. No tenemos un lugar para que las mujeres sean sacadas de las casas, del hogar, cuando están siendo maltratadas. Así que bueno, hoy por todas las mujeres que están sufriendo violencia, estamos acá y pedimos justicia por Zulema. Justicia, ¿sí? ¿Por qué pensás, Zulma, que sucede esto de que se denuncia, se denuncia? ¿Saben que de repente tienen, por ejemplo, les cuentan a la gente que han pasado los límites, aquellas personas que tienen restricciones y continúa la violencia sobre las mujeres? Porque no hay justicia, la verdad que es eso. Nosotras las mujeres, yo he pasado por eso y la verdad que digo, no hay justicia, no nos escuchas. Cuando vos vas a la justicia, sí te dicen, si no tenés un buen abogado, no te escuchan. Entonces, la verdad que hoy el patriarcado sigue estando sobre nosotras y necesitamos, la verdad, ser escuchada, ser atendida, porque hoy te vas a la comisaría a hacer una denuncia y lo primero que salís mal, porque te tratan mal, no sos escuchada, la casa de la mujer te atiende por un timbre, entonces no tenemos justicia, la verdad. Sinceramente es así. Entonces, hoy nos queremos poner en pie y empezar a luchar para que esto se haga justicia y que no sea un caso más olvidado en la provincia. Perdón, pero ¿qué sentiste en el momento que te enteraste que Zulema había fallecido? Mucha bronca, porque sabíamos que ya venía haciendo denuncias y bueno, y así están pasando muchas mujeres. Yo trabajo en lo que es el gabinete del Estado, de la educación, y la verdad que sabemos que hay mucha violencia en las mujeres y no son escuchadas en la justicia, y no solo en las mujeres grandes, sino también en las adolescentes, ¿no es cierto? Así que nosotros queremos saber y queremos saber y queremos que esto salga a la luz y que la verdad que sea responsable el Estado de lo que pasó. Bueno, y estamos con Ivana, Ivana también tiene un pensamiento por todo lo que ha sucedido por Zulema, este acontecimiento que se ha vivido acá en la ciudad de Ushuaia, y que ellos esperan de que no vuelva a suceder más. Es así, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que muy triste, lamentablemente es un femicidio más que ocurre y lamentablemente sigue siendo común y la verdad que estamos acá para pedir justicia por ella y por todas, porque hoy fue Zulema, mañana puede ser nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras primas y tantas mujeres que están pasando hoy por círculos viciosos tan horribles que las violentan y lamentablemente hoy estamos acá por Zulema, para pedir justicia. ¿Qué sentís que la justicia tiene que ser modificada? Por supuesto, por supuesto. No alcanza con las capacitaciones de la límica de la que se están haciendo. La verdad que hay más, hay que generar más conciencia en las relaciones que tenemos como personas y el respeto que nos tenemos. Y la verdad que, bueno, acá estamos para gritar otro nombre más. ¿Cómo te enteraste y qué pasó cuando escuchaste la noticia? Por las redes sociales me enteré, estaba en mi trabajo. La verdad que fue una patada en el estómago, como es cada compañera que le apagan la voz. La verdad que nos apagan la voz y acá estamos por ella, justamente para levantar la voz que la callaron. Bueno, Andrea, comentanos qué vínculo tenías con Zulema. Zulema era mi amiga, hace tiempo. Una persona, la verdad que bastante buena, con la gente, muy solidaria. Y bueno, lamentablemente tocó esto tan trágico que creo que no se lo merece nadie. Y bueno, ahora estamos a la espera que nos entreguen el cuerpo, quizás mañana. El sábado llega la hermana de ella y el puñado del norte. Y bueno, agradecemos a la legisladora Victoria Boto que ella no pudo dar los pasajes para que vengan los familiares. Y bueno, yo creo que ante el dolor no hay muchas cosas que decir porque, bueno, le toca a un amigo, a una madre, a quien sea, a un vecino. Y bueno, no hay palabras para decir o qué se siente o la impotencia que te da esto. Pero creo que la vida te la pone Dios en una enfermedad o en un accidente, pero no para que venga alguien y te arrebate la vida de esa manera. Bueno, me imagino la tristeza, el dolor por lo que están atravesando en estos momentos familiares, amigos, en esta situación lamentable, este femicidio que ha ocurrido aquí en la ciudad. ¿Y un poco lo que ustedes están pidiendo es justicia? Sí, la verdad que sí, estamos pidiendo justicia porque la familia está destrozada, los hijos están destrozados, no reciben por ahí respuesta a muchas cosas que están pidiendo. Y la justicia la verdad que es injusta porque él está en salud mental, internado, con problemas aparentemente psiquiátricos. Y siguen haciendo pericia, investigando y no tienen algo en concreto todavía. Así que no sabemos qué va a pasar, cómo va a quedar esto. Me imagino que es lamentable también saber que ella estaba pasando por una situación de violencia de género. Pudimos corroborarlo con el abogado que está en este momento patrocinando a la familia y no poder denunciarlo. Sí, la verdad que sí, yo creo que cuando una persona sufre este tipo de cosas y está bajo amenaza, eso lo imposibilita a poder contar, a pedir ayuda y a muchas cosas. Y vivir bajo ese sometimiento creo que es algo terrible para todos. Y bueno, y terminar así es lo que más te destroza, ¿no? Porque dejó hijos, dejó nietos. Y bueno, la verdad que no tengo más nada para decir. Y muchas gracias por estar acá acompañándonos para que sea justo la justicia y la condena que le tienen que dar. Gracias. Gracias.